hola 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 mami mami hola lana hola como estas ya llegue pero son las 6 de la tarde y tú en esas fachas ok pero yo llego de trabajar todo el día trabajando en la calle yo llego a esta hora y tú sin bañarte sin arreglarte y mira eso cómo estás sin arreglarte sin peinarte sin vestirte no si tú no estás aquí todo el día y estoy yo aquí en la casa sola no pero eso no es excusa para que estés en esas fachas no no cual acostarnos pero como se te ocurre decirme que vayamos a acostarnos yo llevo todo el día en la calle viendo mujeres arregladas bonitas peinaditas y no las quiero mirar porque era a mi pareja mi esposa mi mujer y miren esas fachas en que está cualquiera se desmotiva tienes razón papi me voy a arreglar me voy a poner bonita para mí y para ti yo mientras tanto más bien me voy a bañar a comer y a dormir chao pues adiós hola chicas ven qué pasa cuando una mujer se tira el abandono no tiene que no hay excusa porque tengo estemos en cuarentena que no te arregle o que arregle a tus hijos no hay excusa a veces los hombres a veces los hombres no lo dicen pero tú nada más con mirarlo te das cuenta que tú misma le bajas la nota a tu esposo no sea de esa mujer que se que se creen que tienen el santel por el mango no sé cómo que se dice el hecho de mi reina que arregla tengo tanto para él sino para ti no te tira el abandono así tu esposo llega de trabajo y se hace de motiva vamos a hacer una cadena espera del próximo capítulo porque esta historia continuará tú decide te quiere quedar así en casa o decide arreglarte qué opina comenta el próximo vídeo será más chilo y se me olvidó decirle chicas recuerden que los hombres nunca te van a decir que están feas nunca eso es lo que los hombres uno piensa que los hombres te dicen pero sin embargo mi pareja me lo dice a mí y el tuyo así que motívate ponte bella ponte para ti mi chica bella se me olvidó decirles que si les gusta mi vídeo si están de acuerdo conmigo por favor compartan y dejen su comentario sea negativo sea positivo lo necesito aquí debajo así que comparte y comenta qué opina de sandra desarreglada y luego verán el próximo capítulo así que comparte y comenta porque más es muy importante necesito saber qué opina de este vídeo no veo mañana compártelo el próximo vídeo va a estar picante